Para Camacho, fue a Camacho, toca Quintanita, fondo de cancha, pone el físico, cubre Juan Escobar Reposición que corresponde a Cerro Porteño Recupera la pelota Cerro con Arzamendia Arzamendia retrasando para Juan Escobar Escobar cede sobre el Popi Muñoz, va la presión de Camacho Sur, la juega Cerro, Juan Aguilar recibe Aguilar tocando sobre la posición de Juan Escobar Arzamendia se abre sobre el costado izquierdo La va pidiendo Carrizo, Arzamendia se atrasa, la va recuperando Juan Aguilar Carrizo intenta rebotar, Willy Mendieta, recupera Juan Escobar Escobar para Santiago, Arzamendia, viene la marca de Quintanita Pueden hacer el esfuerzo y hasta podrían obtener buenos resultados Pero no son especialistas para actuar en esos sitios A Carrizo le gusta tomar la pelota en esa posición Arroca hasta el fondo, gana, mete el centro, peligrosísimo, un rebote corto Le queda Quintanita, se le fue la pelota Aproximación de Olimpia, el balón que corre Sur, que iba a buscar esa pelota bien abierto A espaldas del intento defensivo de Aguilar que esta vez fue efectivo Pelota para Roque, transcurren nueve minutos Para Quintana, pica Quintana, va Quintana, la cruzó Rechazó Escobar, el rebote es para Otálvaro Otálvaro, Quintana, turda, la despió a medias y va sacando Escobar Viene la contra de Cerro Porteño, con Carrizo, con Aero que gira muy bien La rival por izquierda, por derecha Fernando Velar Ataque y seis minutos, se mantiene el 0 a 0 Sale y anticipa Juan Escobar, golpe de pecho Le dio a Villasanti, Villasanti para Ferra, metió profunda Lejos de su área, es decir que filtrar correctos balones puede ser antesalas de jugadas importantes de ataque para Cerro La va jugando Candia, Candia, que toca para Aguilar Ortiz Santiago Arzamenti amagando primero Juan Escobar se ofrece como salida Escobar, Marcos Cáceres Diecisiete minutos cuando se sobrecampó de Olimpia La pelota la mueve desde atrás El azulirana con Escobar Con Aguilar ahora Como lo hizo Nelson llegaba La pelota le pasó sin embargo por encima Gran quite de Juan Escobar Balón para Larribey Larribey lo ve subir Arzamendia y Arzamendia Balón, marcó Candia Insisto Olimpia Con Camacho que se mete decidido Camacho y Escobar en el duelo Camacho y Escobar en el duelo Gano Silva, está, le pegó Gol Intentar administrarlas, ahora ya va a ser más difícil Mete la pierna Escobar, llega al balón Pero es jugada peligrosa Dice, verá que no hay tiro libre Bajó, retrocedió, tocó Le dio la pelota a Marcos Cáceres Cáceres que está entregando sobre Juan Escobar Escobar, Juan Aguilar Intepera, no va marcando la pelota La desplaza sobre la posición de Juan Escobar De vuelta sobre Juan Aguilar Espera Marcos Cáceres El toque para Matías Bellasante Matías Bellasante La pelota para Juan Aguilar Aguilar Viene corriendo por izquierda Juan Escobar Escobar va Escobar, el primer tiempo Saque lateral que corresponde Cerro Porteño, Arzamendia Duelo de pasiones Choque de sentimientos El super Rodrigo ganó Roque Pico Largo ganó Aguilar La pelota queda en territorio de Juan Escobar Escobar que juega Aguilar que tiene la pelota El arquero Deja que la pelota ingrese a su área Y la toma con la mano Contragolpe De los que Olimpia puede empezar a utilizar Porque se... Alustiano cambia Allí Matías Bellasante Descarga sobre la posición de Juan Escobar Escobar intenta la presión de Olimpia Con Alcandro Silva Busca la menña y pierde Y va Camacho Y ataca Olimpia Pase profundo Muy profundo Para Silva Que metió el centro Popi Muñoz Atrapa y corta el peligro Vacilaciones de este tipo Silva La juega busca Roque En el salto con Escobar Baja Roque Llega Rodrigo Trabo muy bien de atrás Matías Bellasante Largo para que la corra Camacho Y van el mano a mano con Escobar Veloces los dos Cae Camacho Aguilar Se queda con la pelota No hubo falta Observación privilegiada Lo que pudo haber acontecido En esa maniobra No vio falta Va saliendo Juan Escobar Juan Escobar Para Carrizo La magia del superclásico En vivo Portigo Sport Saltequita Juan Escobar Alejandro Silva Entrega para Otálvaro Y va Otálvaro Y se mueve Está dentro del área Va Camacho Enganchó Ganó Escapó La tocó al medio Marco Escobar Escapó Camacho Pero no soltó con precisión La pelota Cuando lo ve Alejandro Silva Meterse hacia el medio Arzamendia cierra Y queda un espacio muy grande Por el costado derecho Del avance de Olimpia Que lo aprovecha Carrizo Carrizo Villasanti Villasanti Soporta la presión Descarga Juega para Escobar Escobar para Arzamendia Armando Cerro La salida El golpe de cabeza De Marcos Cáceres La pelota para Juan Aguilar La salida De Juan Escobar Escobar para el equipo de Cerro Sigue Escobar Se anima y va Mientras Silva Tira en el palo ¡Gol! Para atropellar Y marcar el gol A los 30 minutos Del segundo tiempo Que pone Olimpia Muy cerca Del triunfo El 2 a 1 Obra perro Seguir ingresando Profe Después pulgar arriba Le dice Dani Adelante Es por eso que Brian Sustituyó al capitán A Roque Santa Cruz A ver el cambio Previsto inicialmente Antes de Sus delanteros En este momento Porque el Conejo Entró hace poco Chulín También hace minutos Puede Equilibrar nuevamente Esta situación Que está Muy bien Arconita Carlos Camarra El colo Para José Chechito Que están A través de la aplicación De Tigo Sporo Observando el partido Desde Florian A Pus La juega Richard Ortiz La tocla Camacho Arranca Piudés La marca De Juan Escobar Le pareció falta Al arco Dejó seguir Y Marcos Cáceres O Pimuñoz Entregando en corto La pelota para Juan Escobar La salida sobre Juan Aguilar Aguilar lo ve Por derecha Salustiano Allí determinada Por esta decisión Cerro ya Por instinto Va adelante Pero en los últimos minutos O por lo menos Desde la llegada Del segundo El gol de Olimpia La pelota para Silva Vino para Tabaré Le pegó ¡Gol! ¡Gol! Fantástico remate de aire Para darle espectacularidad A la definición Y Olimpia volvió a hacer daño Desde el costado derecho Así que eso no terminaron En el segundo Y el tercer gol La pelota de Marcos Cáceres Marcos Cáceres Que juega sobre la posición De Juan Escobar Y con este resultado Son 20 los partidos Ya Saca Maximiliano Oliveira Corre Camacho Le va a quedar a Camacho O a Camacho Solo Parredor Camacho Punteó Escobar Popi Muñoz Esto se termina La pelota tocada Para Juan Escobar Escobar para Cerro Recuperó Richard Ortiz Verá aquí ¡No! Dice que...